Encuentra el dominio de la siguiente función, la que tenemos ahí como literal. Venme asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Tenemos lo que es la función f de x igual 1 sobre x al cuadrado menos 2x menos 3. Ahora, ¿qué te parece si lo explicamos de la siguiente manera? Según lo que tenemos acá, considerando a la x, vamos a decir nosotros entonces, le vamos a llamar f sub 1, ¿quién? Bueno, estaríamos diciendo f sub 1 de x que va a ser igual a que a 1, considerando nada más a la x como denominador. Ahora, y no hay que perder de vista de que el dominio de esta función, la de 1 sobre x, bueno, su dominio va a estar dado de la siguiente manera. Estaríamos hablando del dominio de la función sub 1, que va a ser igual a los números reales menos qué? Menos el conjunto 0. Porque no hay que perder de vista que si le damos un valor de x0, ya sabemos que 1 entre 0 no existe. Por esa razón, estamos considerando los números reales excepto al 0, dicho de otra forma. Y de esta manera nosotros tenemos lo que es planteado el dominio de la función sub 1 de x, que es el que hemos planteado acá, nada más como la x como denominador. ¿Y qué ganamos con eso? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Ah, ganamos de que venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Según lo que tenemos acá como denominador, que es x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a factorizarme, asistente. ¿Cómo? Bueno, tenemos lo que es un caso 6, ya que el coeficiente del término de x al cuadrado es 1. Por tal razón se desarrolla de la siguiente manera. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Luego decimos nosotros lo siguiente, xx, si no es el segundo término, menos, menos por menos, menos por menos da más. Bueno, no hay que perder de vista que esto tenemos que igualarlo a 0. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los números que he multiplicado me de menos 3 y que he restado me de menos 2. Sería el 3 y el 1, porque menos 3 por 1 es menos 3, menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, este primer factor que es x menos 3 lo voy a igualar a 0, despejamos x, ese está negativo, pasaría con signo cambiado. Mientras que en el siguiente factor tenemos x más 1, igualamos a 0, despejamos, este está positivo, pasaría con signo cambiado. Ahí lo tenemos. ¿Y qué ganamos con esto? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, ganamos de que el dominio de la función, la que tenemos acá como literal b, va a estar dada, ¿por quién? Por el conjunto de los números reales, menos que, menos el conjunto y estaríamos hablando de estos dos chicos. Bueno, vamos a colocar primeramente el menos 1, 3. Y de esta forma nosotros estaríamos encontrando lo que es la respuesta del literal b. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a un canal de YouTube, te invito a te suscribir. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.